¿Qué hicieron ahí va? ¡Uni ahí! ¡Uni ahí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ojo a los civiles allá! ¡Ojo a los civiles allá! ¡Ahí viene el apoyo! ¡Necesito apoyo rápidamente! ¡Necesito apoyo! ¡Guerrera! ¡Uni va ahora con los dos Jaiber acá! ¡Abajo! ¡Abajo la cabeza! ¡Abajo la cabeza! ¡Abajo la cabeza! ¡David a la derecha! ¡David! ¡Guarda que entran las llaves mecanizados!